ahorita no se mira nada de papa de este lado hola gente que tal buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo ahorita nos encontramos acá por el área de Bakersfield por la Edison Highway vamos a ver si ya están en función los empaques que están por este lado ya que ahorita pues es temporada de papa los descontinuaron todos esos acá hay como unos tres que están activos pero pero aquí todo esto era de un empaque ya todo como que lo echaron a lo aburrido ya un poco los mueven a otro lugar a otros lugares este también es de papa miren ahí tienen los costales de papa el único que va a trabajar está trabajando ya es de todos los empaques es que está aquí adelante ahí está todo ese carrerío pienso que sí a lo mejor vas a ver hacerlo aquí están todos los carros este sí es de pura papa de pura papa la popito la popita están en lonche ¿no? parece están en lonche están en lonche porque están agarrando su lonche su break estos son temporales unos 4 o 5 meses nada más son los que están en función y ya después pues vuelven a cerrar ahí está la entrada ahí está la entrada ahí están unas sorteadoras en la parte de arriba y ahí están las bandas nada más que como ahorita están en lonche pues no hay trabajando nadie ahí están unas están nada más hay paradas ¿qué otras? que unas agarran un turno otras unas salen a lonche primero y otras después nada más que ahorita no hay nada pero por ahí me imagino que ha de aventar esa es basura pero dice basura orgánica y aquí están dos personas dos mujeres pero como les digo pues ahorita no hay en la banda no hay papa porque pienso que su mayoría están en lonche aquí están estos los troques en la parte de arriba se alcanza a ver ahí traen papa todavía la traen ahí con hierba con tierra con todo lo de cosecha ya le di un calor en aquel lado se mira que va saliendo el forlip agarrar más cajones de papa aquí sí hay bastante jale y dura buen rato en este empaque de el trabajo de la papa porque mira que carrería y hasta allá por allá ya estamos ahorita de frente y hasta acá hasta para atrás y trabaja bastante y aparece que en este empaque si les dura varios meses el trabajo ya hay bastantes empaques aquí alrededor de esto de zanahoria de empaque pero de papa ya poco están funcionando ya se miran muy viejos los empaques ese ya se mira que es empaque antiguo pero sigue trabajando mira ahí traen arriba la papa y la están vaciando te explico que están en en lonche ahorita no se mira nada de papa es que hasta viene la pápiga de este lado mira esta ya viene limpia ya viene procesada la papilla bien limpiecita bien huereja como queda ya ahí viene ya limpia la están echando en veneza si aquí está acomodándole los si solamente dos ahí todo el papal que están sacando para acá estas son las esas son las de la Kirchner mal ¿verdad? aquí está la compañía aquí están saliendo unos a su lonche como que son dos turnos salen primero unos después salen otros allá va la papa mira cuando salen las cajas corriendo mira desde donde las mandan hasta acá mira ¿quieres que haga la papa? allá arriba miren allá van las cajas ¿a dónde vienen a salir? aquí es el área de de proceso y miren aquí es el área de envío aquí donde dice shipping office aquí es donde ya las pasan por los troques y me imagino que en la parte de atrás ya están los troques donde ya van a enviarla aquí ya saliendo la gente a sus lonches miren aquí miren es donde la están empacando y ya donde la procesan en las cajas de aquel lado solamente donde es el lavado y aquí están y aquí están unas señoras en su lonche aquí está este otro ya para acá son puros sepaki ya están en su tiempo estuvieron en función pero ya ahorita no ya no están en servicio ya no están en servicio y ahorita lo que hacen son aquí son los que no tienen donde vivir miren eso les fue bien porque ahí hicieron su campamento para dormir así es gente pues bueno hasta aquí vamos a dejar este video espero les haya gustado compartiéndoles un poquito de este empaque que está por acá no sabemos si están contratando gente pero ahí pasé el nombre de la compañía si ustedes gustan venir ahí está la oficina para que apliquen pregunten si están necesitando gente soy Vanessa y nos vemos en un próximo video bye